Durante los últimos años ha proliferado un culto alrededor del cuerpo, surgido, en gran parte, de los modelos y parámetros creados por los medios de comunicación, que promueven una silueta femenina excesivamente delgada y una contextura masculina exageradamente musculosa. Una evidencia clara de esta tendencia puede encontrarse en el crecimiento exponencial de la oferta de lugares especializados en el entrenamiento físico. El auge de estos sitios no siempre ha venido acompañado de una estrategia que garantice el bienestar humano de manera integral, desde la cual se promueva el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo del potencial de cada persona y la comprensión de la individualidad como aspecto fundamental para entender las necesidades y capacidades específicas de cada ser humano. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la práctica deportiva en el desarrollo físico, emocional y social de las personas? ¿Qué elementos deben tener en cuenta los licenciados de educación física para trabajar el cuerpo humano de manera integral? ¿Qué aportes pueden hacer las universidades con facultades de educación física a las comunidades que están en su radio de acción? ¿Qué elementos deben tener en cuenta los licenciados de educación física a las comunidades que están en su radio de acción? Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles los elementos que se han tenido en cuenta para el diseño del nuevo plan de desarrollo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, estructurado a partir de los retos y posibilidades de desarrollo investigativo, académico y social que le ofrece a esta unidad académica su traslado a Balmaría, su nuevo campus. Bienvenidos. Bueno, el gran auge que han tenido los gimnasios y centros de entrenamiento deportivo principalmente son la autoestima que buscan elevar en la persona y ante todo la relación entre el cuerpo y el intelecto que buscan una formación integral del ser humano. Nuestra fijación por alcanzar los supuestos ideales de belleza dictaminados por la sociedad de consumo nos ha llevado a convertir nuestro cuerpo en fuente de angustias, preocupaciones y frustraciones. Esto se ha debido, en gran parte, a que le hemos dado más importancia a lograr un peso y unas medidas soñadas que alcanzar un alto nivel de bienestar. Bueno, yo creo que uno de los principales motivos es la belleza. Colombia y los colombianos pues nos preocupamos mucho por nuestra imagen, el estereotipo que queremos ser. Como maestros nosotros nos damos cuenta en los colegios que hay niñas de 13 años que quieren ser delgadas, altas, bonitas y la gente mayor pues quiere lograr eso también. Entonces la belleza influyó mucho e influye. Las señoras, yo creo que más la población femenina. Influye demasiado en que ya estoy gordita, en que ya tengo 40 años, entonces quiero estar mejor. Y lo otro, de pronto el negocio, el interés comercial. Y yo creo que el último, pero el que casi no se tiene en cuenta y que muchas instituciones como el IDERED de Bogotá, como la universidad está promoviendo es la actividad física, el ir contra el sedentarismo. Si conoces que con 30 minutos de actividad física que hagas diario vas a tener una buena salud, vas a estar bien, estarás en la posibilidad o estarás consciente de que es pagar un gimnasio, alguien que te atienda, alguien que te asesore, que sepa qué es lo que tienes que hacer. Por eso los gimnasios se volvieron también un centro médico. Nos inscribimos en gimnasios y centros de entrenamiento físico para poder lograr la apariencia de las modelos de revistas y programas de televisión, sin tener en cuenta nuestras características físicas particulares y nuestras necesidades nutricionales. La falta de orientación en algunos de estos lugares, la desatención de muchos padres respecto a la imagen que tienen sus hijos de sus propios cuerpos y la difusión de parámetros cuestionables y muchas veces irresponsables sobre la apariencia física, han conducido a la aparición de enfermedades como la bulimia, la anorexia y la vigorexia, que no tienen un impacto tan alto. Pues qué consejos se pueden dar. El primero es que la persona tiene que tener muy bien claro para qué va al gimnasio. Si va más por algo estético, por estar bello o si va por salud o si va más bien por hobby. La gente muchas veces cree que un gimnasio es solo son máquinas y ya. Pero si estás consciente de lo que es lo que quieres, si es por salud, entonces debido a eso hay una rutina. Yo pienso que lo segundo que deben tener en cuenta es el tipo profesional que los va a atender. No cualquiera puede dar una clase de gimnasio, no cualquiera puede montar una rutina. Debe ser alguien que conozca, alguien que sepa tus necesidades, qué es lo que necesitas. Si estás gordo, entonces si quieres quemar grasa, ¿qué tiempo debes manejar? El gimnasio no es un parque recreativo, es algo muy serio, es algo que implica la salud. Es el cuerpo de uno, es el cuerpo que estás formando mediante unas máquinas, pero es lo tuyo. Entonces eso lo debes tener en cuenta. Debes tener también en cuenta el tipo de gimnasio. Hay gimnasios de patio, hay gimnasios importantes y hay gimnasios caseros. Si quieres hacer ejercicio, sí puedes ir a un gimnasio, pero también lo puedes hacer en casa, pero con una debida asesoría. Aunque hay un sector de la población que ha decidido volcarse sobre el mundo del entrenamiento físico solamente por razones estéticas, también se debe reconocer que muchas personas han entendido que el deporte les permite fortalecer su condición física, encontrar un equilibrio entre cuerpo y mente, mejorar su salud y ampliar sus redes sociales sociales y culturales. Ante todo que le va la autoestima de la persona, son hábitos saludables y porque es primordial para la vida y para el crecimiento de cada uno de nosotros. Es dentro de este contexto en el que se evidencia la importancia de contar con facultades de educación física que puedan ofrecer servicios a la comunidad y formen profesionales altamente cualificados para orientar a los usuarios de centros de entrenamiento físico y a los practicantes de actividades deportivas. Este es el caso concreto de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, lo de la profesionalización, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando la gente quiere quemar grasa, necesita 30 minutos diarios de actividad física, 45 minutos. Eso se aprende en la universidad. Eso no es de llegar y poner las máquinas y súbase, señor, pedalee media hora o dos horas o levante tanto. Eso se aprende en la universidad. ¿Qué cantidad se debe hacer? Por ejemplo, los instructores de gimnasio tienen que saber que primero tienen que trabajar algo cardiovascular, algo para el corazón. Una persona que no sepa eso, ingresa una persona corriente al gimnasio. Si no le hace un estudio clínico de si esa persona sufre el corazón o tiene problemas respiratorios, tiene asma, en el momento de hacer actividad física puede que sufra un accidente. Digamos que ese es un problema de los gimnasios que se convirtió, que se vio el gimnasio más como algo, como un negocio. El auge de los gimnasios también se vio como negocio, como ganar plata, como la gente se está preocupando por estar bonita, por estar bien. Entonces montemos un gimnasio, así no sepamos, compramos las máquinas y ya. Entonces es eso, que tiene que tener en cuenta mucho la salud. Tradicionalmente a la educación física se le han asignado una serie de valores externos. Entre esos valores está el desarrollo y cuidado de la salud. Pero sin ir a caer en una concepción de salud preventiva ni de salud curativa, la educación física como área educativa tiene que ocuparse del desarrollo de hábitos saludables. Esto implica aprender a construir un concepto de cuerpo ético que nos posibilite aprender a vivir humanamente. El aprender a vivir humanamente es una expresión máxima de salud, no solamente como ausencia de enfermedad, sino como un mejoramiento y posibilitador sano de las relaciones sociales y culturales que pueda tener el individuo. Yo puedo tener funcionalmente un cuerpo sano, pero socialmente un cuerpo enfermo. Entonces la educación física exactamente lo que intenta es trabajar en función de la construcción de un cuerpo ético, que expresado en forma más manejable sería aprender a vivir humanamente. La Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional data del año 1936, fecha en la cual se emitió el decreto oficial que reglamentó su creación. Desde el año 1962 pertenece a los programas formales de la institución. Es de destacar que el programa de educación física ocupó el primer lugar en su categoría en los ECAES este año, dejando a la facultad como primera entre las instituciones de Bogotá y segunda en el país. Para que una universidad pueda ofrecer programas a la comunidad y formar a los licenciados que se van a dedicar a trabajar en los distintos escenarios donde se llevan a cabo las actividades deportivas, debe tener claros los conceptos que va a desarrollar en sus programas y promover una amplia reflexión alrededor de todo lo que implica el entrenamiento físico. En este sentido, la Facultad de Educación Física cree que la práctica deportiva debe partir del concepto del movimiento y pasar por las concepciones de deporte y recreación, todas ellas entendidas desde una dimensión corporal pero también cultural. Bien, esto de Balvaría convertido en un laboratorio creo que es nada más consecuencia de la oportunidad que hemos podido entrever todos los docentes de la facultad, puesto que normalmente los estudiantes hacen proyectos en parte que o tienen que desplazarse a sitios lejanos de Bogotá para hacer sus prácticas o sencillamente se convierten nada más que en un ejercicio intelectual. Es decir, en la biblioteca hay bastantes proyectos escritos por un sinnúmero de estudiantes que sin quitarle su valía y su aporte al conocimiento, podríamos decir que terminan en un anaquel sin ser consultados de manera constante. Mientras que aquí ese espacio de práctica sí permitiría justamente el elaborar nuevas herramientas, el innovar conocimiento, como ya he dicho en varias ocasiones, el volver la educación una cuestión viva en el sentido de que va a interactuar con la comunidad que nos rodea de manera directa y concreta. El problema de sedentarismo no es un problema teórico, es un problema de tener una buena cantidad de sedentarios al frente y desarrollarle nuevos hábitos de vida, que eso es lo que debe conducir la educación. En últimas aquí estamos pretendiendo dictar unos cursos que yo decía coloquialmente podríamos darle a nuestros usuarios un título que diga usted ya sabe qué hacer con usted, es decir, usted ya sabe cuidar de sí mismo, que para eso es para lo que debe servir la educación y la formación, para volverlo a uno libre y autónomo. A partir del movimiento se han identificado tres dimensiones principales desde las cuales entender su estructura e intervenir pedagógicamente, la motriz, la cognitiva y la afectiva. Todas estas están relacionadas con el desarrollo de competencias comunicativas y con la capacidad de adaptarse al entorno social. Aquí pues justamente lo que se ha tratado es de innovar y en ese sentido los tres nuevos programas de educación física y en especial el proyecto curricular de licenciatura en educación física, que es el que ha sacado ya por lo menos cuatro cohortes de egresados, sí está parándose en nuevos elementos conceptuales y naturalmente ello conduce a unas estrategias didácticas y pedagógicas totalmente diferentes. Nosotros teníamos antes la aseveración y aún hoy está muy en boga, ahí cabe otra tarea grande para la educación física de la universidad pedagógica, el hecho de que nosotros teníamos cuerpo y entonces eso generó un culto al cuerpo que es el que podemos ver en los gimnasios en donde los elementos didácticos son los metros, los cronómetros y esa tendencia tan grande que existe en el ser humano a medir todo y por esa razón es que ahora se le hace un culto al cuerpo porque lo que importa es el tamaño de los bíceps y no la calidad de las ideas y justo por ello es que ahora hablamos de liposucciones, de cirugías estéticas, de bulimia, de anorexia, de vigorexia y de todos esos fenómenos que son específicamente la exteriorización del culto al cuerpo. Nosotros aquí pasamos del tener un cuerpo al ser un cuerpo y además de ser un cuerpo no que sale a satisfacer la realidad sino sale a construirla, entonces eso que somos nosotros cuerpo es como establecemos relaciones con los demás y con el mundo y eso sí le da un nuevo piso conceptual muy profundo a la educación física, al deporte y a la recreación. El término deporte se refiere a la realización de un determinado tipo de actividad física en la que se deben seguir unas reglas específicas. El deporte es juego, ejercicio físico y competición y puede estar orientado hacia el espectáculo o hacia el entrenamiento personal. Su práctica cotidiana provee a las personas contacto social, ocio, desarrollo biológico, esparcimiento, educación, superación personal y salud. Los espacios abiertos, los espacios amplios, higienizados son mucho más favorables para una práctica de la educación física que los espacios predeterminados, los espacios predelimitados y hemos estado aprovechando al máximo los espacios que tenemos. Los deportes pueden ser divididos en psicomotrices y sociomotrices, estos últimos subdivididos a su vez en deportes de cooperación, de oposición y turísticos. La característica más significativa de los deportes psicomotrices es que el individuo que actúa lo hace en solitario, buscando mejorar su propio desempeño, como sucede en la gimnasia o los clavados. Los deportes de cooperación, al igual que los de oposición, tienen como rasgo diferenciador la presencia de una o varias personas que se oponen a otro equipo y que deben colaborar entre ellas para obtener la victoria, como sucede en el tenis o el fútbol. Los deportes turísticos se caracterizan por requerir desplazamientos a diversos lugares, tanto urbanos como rurales, a través de excursiones a pie, en botes o en otros medios. Dentro de esta categoría también se pueden incluir los deportes extremos en los que se mezcla la habilidad individual y el contacto con la naturaleza, como sucede en el canotaje o el paracaidismo. Ese ser biológico en el cual prevalecían fundamentalmente parámetros justos de ese carácter, hemos pasado a un ser humano en su totalidad, en todo eso que está tan en boga ahora como lo holístico, lo integral, que naturalmente lo adentra uno en otras dimensiones y en las cuales inclusive aún tenemos el proceso de inventarnos las herramientas. Es decir, yo lo anotaba, el ser humano es un ser que no sale a satisfacer la realidad sino que sale a construirla y en ese sentido le exige un conocimiento muy profundo, muy cierto de sus semejantes y del ambiente que lo rodea, que es algo para reiterar lo que es lo que nos ofrece Balmaría. Balmaría sí ofrece la posibilidad de hacer un verdadero proyecto ambiental, dada la magnitud del terreno, dadas las características de él, dado que nos encontramos en un sitio en donde de verdad sí se va a poder hacer algo por ese ambiente que está tan maltratado y en el cual yo sostengo que cualquier proyecto educativo que no tenga en cuento el ambiente es un proyecto educativo que está equivocado en parte. El deporte le da al hombre una dimensión corporal, ya que en su práctica es necesaria la intervención del cuerpo tanto en su dimensión física como intelectual. Lo sitúa en una realidad lúdica en la que el juego es factor clave para su realización, lo pone ante un reto que debe afrontar, debido a que el deporte es competición y como consecuencia de todos estos procesos lo convierte en un ser cultural. Yo pienso que sí es importante hacer actividad física, es demasiado importante, pero actividad física no es solo ir a un gimnasio, que es lo que la gente a veces no entiende. Actividad física es que tú corras 30 minutos diarios o salgas a caminar, pero es estar en movimiento, no es estar acostado en la casa viendo televisión. Muchos bogotanos no se dan cuenta lo que hay, aquí hay demasiados parques, demasiadas calles, demasiados programas que brindan la oportunidad de hacer actividad física. La recreación hace referencia a las actividades físicas, intelectuales y de esparcimiento que decidimos desarrollar en nuestro tiempo libre con el objeto de obtener placer y potenciar nuestro crecimiento personal. Las experiencias recreativas nos proveen la sensación de libertad y nos facilitan la comprensión de la vida como vivencia de disfrute. Uno puede afectar primero lo que tiene más cerca de su alcance y de manera posterior si el programa resulta puede tener efectos sobre comunidades más alejadas, pero como había notado aquí tenemos 35 mil personas alrededor nuestro y si sumamos los 7 mil apartamentos con las 2 mil 300 casas de Villa del Prado, eso da de verdad un rango enorme de acción en el cual nosotros podemos desenvolver todo nuestro proyecto educativo en primera instancia. En la actualidad se reconoce una visión más compleja e integral del ser humano y de la responsabilidad que le corresponde como especie en el futuro del planeta. Parte de la respuesta de la facultad a esta situación fue la determinación tomada de estructurar un programa académico que incluye 3 licenciaturas y 3 especializaciones. La Facultad de Educación Física es una facultad que tal vez de una manera más notoria que las otras facultades ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos años, originalmente la Facultad de Educación Física era un programa, cosa absolutamente atípica, que era el programa de Educación Física. Ahora tenemos una licenciatura en Educación Física, una licenciatura en Deporte, una licenciatura en Recreación y tres programas de posgrado. Una en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo, que es el que más cohortes ha graduado, uno en Administración del Deporte, la Recreación y la Educación Física y otro en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Es decir, ya tenemos seis programas y pese a ello aún somos de las facultades más pequeñas de la Universidad Pedagógica. La sede Valmaría, en la cual se encuentra ubicada la Facultad de Educación Física actualmente, pretende ofrecer a futuro programas que incluirían escuelas de bienestar y experiencias corporales alternativas, danzas, porras, capoeira, formación deportiva y acondicionamiento físico. Adicionalmente, se tendría la capacidad de organizar eventos de formación y educación continuada, torneos y certámenes recreativos. Y prácticamente la ocupación de toda esta población los fines de semana es ir a ver vitrinas, cuando aquí podríamos tener la posibilidad, o la tenemos en realidad, de hacer una oferta de programas de formación bastante juiciosa. Luego ellos van a ser los primeros beneficiados de esta interrelación estrecha entre comunidad y universidad. Ya tenemos una planta de 21 profesores de planta de tiempo completo, lo cual ha permitido estructurar tres comisiones, una de extensión, una de investigación y otra de docencia que está conformada por representantes de cada uno de los programas. Ellos han elaborado un programa y junto con una propuesta que yo presenté de plan de desarrollo a partir del 2008, se han complementado y ello ha permitido justamente entrever el gran potencial que tiene la Facultad de Educación Física en lo que se refiere a volver su proyecto educativo un elemento vivo y fundamentado especialmente en la oferta de servicios, pero servicios que van a ser atendidos por los docentes, por los alumnos de últimos semestres, en su mayoría con carácter investigativo y que naturalmente, como había notado, dan cuenta de extensión y de investigación. Entonces esto ofrece un panorama enorme de crecimiento de la Facultad, puesto que va a tener ya una incidencia concreta sobre la comunidad en la resolución de sus problemas y en la satisfacción de sus necesidades. Tendrían el plus de la pedagogía, el plus de la formación auténtica. Es decir, nuestras escuelas serían escuelas de formación de verdad, como seres humanos, de personas en capacidad de construir un mundo que soñamos y no solo una oferta de servicios dedicada al cuerpo, que es en lo que han derivado normalmente las ofertas de otras instituciones, sin querer hablar mal de ellas naturalmente. Los procesos de entrenamiento físico y aprendizaje deportivo deben venir acompañados de un tratamiento humano integral, en el que se tenga en cuenta el desarrollo intelectual, social y cultural de las personas. De aquí la importancia del trabajo que realiza la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, formando profesionales idóneos y capaces de responder a las necesidades y retos de aquellos que deciden adentrarse en el fascinante mundo del deporte. De edad, hacen más actividad física que nosotros. Muchos dicen que es por el tiempo, que porque tienen más tiempo, pero no. Es porque yo pienso que ya cuando llegaron a esa edad se dieron cuenta de que necesitan moverse, de que necesitan estar activos. Y es eso. Si lo hacen ellos, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no la gente mayor, la gente de 20, 30 años, 40 años? Que vayan todos los domingos a ciclorruta, que vayan 40 minutos, una hora, que monten bicicleta o que lo hagan diariamente. El ejercicio y la actividad física debe convertirse en un hábito de cada colombiano, de cada persona, así como es cepillarse los dientes. Ya a corto plazo y como ya sabemos que este proyecto arranca, ya están los arquitectos, está el contrato con la OEI, ya están los levantamientos topográficos. A corto plazo es el contar con todas esas instalaciones de práctica, nuestro edificio definitivo y ello sí permitiría despegar por completo todo el proyecto que nosotros tenemos de extensión, investigación y docencia en la facultad. El día de hoy quisimos invitarlos a ver el deporte de una forma alegórica y majestuosa a partir de las actividades y proyectos que realiza la Facultad de Educación Física. Quisimos que sintieran la adrenalina y la emoción de todos aquellos que ven en la práctica deportiva una fuente de conocimiento y también una herramienta para cultivar su cuerpo y su mente. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.com Gracias por su compañía, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!